¿Te gustaría saber cómo hacer estas deliciosas galletas? Quédate para mirar el video. Estos son los ingredientes que vamos a usar en esta receta. De seguro ya tienes unos de estos en tu casa. Media taza de azúcar. Un tercio de taza de azúcar morena. Una taza y media de M&M's. Media cucharadita de bicarbonato de sol. Un huevo. Una cucharadita de polvo de hornear. Un cuarta cucharadita de sal. Dos cucharaditas de vainilla. Media taza de mantequilla. Una barra es igual que media taza de mantequilla. La mantequilla que yo compro trae las medidas y así es más fácil que sacarla y medirla. Una taza y media de harina. Y voy a usar una batidora para batir todo. Y si no tienes una batidora lo puedes batir con una cuchara. También se puede batir así. En el traste donde tenemos la harina vamos a poner el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Y con un tenedor lo voy a mezclar y lo vamos a poner a un lado. Ahora vamos a tomar la mantequilla y la vamos a batir. Y le vamos a agregar la azúcar morena y la azúcar regular. Y lo vamos a batir hasta que quede bien cremosa. Bienvenido sal en la cocina. Si eres nuevo bienvenido. Y si ya me sigues de tiempo bienvenido otra vez. Se te agradece de corazón. Y bueno estas galletas están perfectas para esta temporada de navidad. Ya que se pueden regalar. Y sale más barato que comprar regalos. Y como abundan mucho las galletas. Se las puedes regalar a diferentes personas. Y así es como se debe de ver de cremosita. Y bueno ya que está así. Ahora le vamos a agregar el huevo y el blanquillo. Y lo vamos a batir. Y esto va a hacer que se quede más aguada la mezcla. Y ya que esté batida. Le vamos a empezar a agregar la harina con el resto de los ingredientes. Entonces yo se la voy a poner toda. Pero no voy a prenderla. Hasta que ya la bate tantito en seco. Ahorita les voy a mostrar a qué me refiero. Lo que estoy haciendo es. Batir la harina con el resto de la mezcla. Pero no la estoy prendiendo. Ya que si la prendo va a volar la harina donde quiera. Y no quiero hacer eso. Y lo que estoy haciendo es nomás mezclarla tantito. Para evitar que haga un desastre en la cocina. Y ya cuando sienta que ya casi está toda batida. Ya la voy a prender despacito. Y le voy a subir la velocidad ya rápido. Para que se bata toda. Y bueno ya cuando esté bien batido todo. Voy a agarrar una espátula. Y le voy a limpiar los lados del traste. Y después de eso le voy a batir otra vez más. Para que toda la harina se bata. Y ya por último le vamos a agregar los M&M's. Y se me olvidó mencionar al principio del video. Que debes de prender tu horno a la temperatura de 350 grados. Para que se vaya calentando mientras estás juntando todos los ingredientes. Se me pasó ese paso. Pero tu horno ya debe de estar caliente a este momento. Y bueno lo que estoy haciendo aquí ya es limpiar los aparatitos. No sé cómo se llaman que baten todo. Y lo que hago es le doy a toda la velocidad. Y bueno así es como se mira la mezcla. Y ahora sí le vamos a agregar los M&M's. No se los voy a agregar todos. Voy a dejar un poquito. Ya que le puedo poner más arriba de las bolitas. Y bueno no voy a usar la máquina aquí. Porque no quiero que me partan los M&M's en mitad. Los quiero todos enteros. Y con un tenedor es muy fácil mover todo. Para que se mezclen bien los M&M's. Y aquí tengo la charola con papel de hornear. Para que se cocinen las galletas. Estoy usando este aparatito que parece para sacar nieve. Para formar las pelotas. Las pelotas. Hay las bolitas de galleta. Y no me acuerdo muy bien cuál era la cantidad del aparato. Y si no tienes uno de estos. Puedes hacer las bolitas con una cuchara. Este. Casi es igual a la misma cantidad. Y las enrollas en bolitas. Y le estamos dejando poquito espacio. Para que cuando se estén horneando. No se peguen. Y como pueden ver. Tienen bastante espacio. Y las vamos a meter. Bueno. Ahorita le voy a poner poquitos M&M's arriba. Para que se miren bonito. De arriba. Y no nomás se mire la masa. Y estoy mirando a todas las que les falta. Y le estoy poniendo poquito más M&M's. Y las voy a cocinar en dos diferentes bandejas. No quepen las dos en el horno al mismo tiempo. Entonces lo que voy a hacer es cocinar unas primero. Y luego las otras después. Y van a ir al horno de ocho a diez minutos. Diez minutos ya pasaron. Y así es como se miran. Cuando ya se miran cafecitos de los lados. Significa que ya están. Otra forma de saber que ya están. Es cuando ya empieza a oler muy bonito. Es una seña de que ya están hechas. Y bueno. Ya las saqué. Y las tengo aquí enfriándose. Y miren como se miran de abajo. Se miran bien. Y más al ratito las vamos a probar. Miren que bonitos se miran de abajo. Y de arriba. Están perfectamente. Y bueno. Ya salieron las otras. Y también se miran muy bien. Las voy a poner para que se enfríen. Y en total salieron dos docenas. Lo cual pienso que está muy bien. Porque son bastantes galletas. Y en totalmente. No está muy cara esta receta. Porque ya tenía varios de los ingredientes en casa. Solamente lo que tuve que comprar fueron los M&M's. Y miren que bonito se ve. Se miran muy apetitosas. Y olían hermosas. Especialmente en estas fechas navideñas. Son perfectas para comer. Comer con leche o con un café. Están perfectamente bien. Y bueno. Ahora sí ya llegó la hora de probar. Miren como se miran de adentro. Se miran muy ricas. Saben como una galleta de azúcar. Pero con chocolate. Y la mejor forma de comer es cuando ya están salidas del horno. Adiós y nos vemos en el próximo video.